Amigos, sea lo que sea que vaya a elegir Nadie va a estar de acuerdo, amigo Nadie Nadie va a estar de acuerdo, amigo Colocando y trabajando los cimientos del castillo Haciendo mierda que planeaba desde que yo era un chiquillo Con imagen de palillo, con la cuesta y su corrillo Con Cristóbal y otro ritmo que se saca del bolsillo En este rincón nadie me vacila Tú serás la puta monachita y yo el gorila La mamá ya no puede sacarte de esta Con mi alma hice una apuesta y voy en serio, voy en serio Salí de entre los muertos, nací en un cementerio Hoy aquí me tienes explicando mi criterio Sé que no hay excusa, no he nacido en USA Tengo más que suficiente teniendo a mi musa Olor a armigón, al asfalto y a los humos de camión Yo para ser feliz necesito hacer canciones Estamos enganchados como verbena cotillón Como bebe al biberón, me alimento de pezón Padezco de corazón, de mí no sacan el clon No existe científico en el mundo Capaz que copiar a un nene tan cabrón Disciplina de lesión, yo no hay falta que... Este no sé quién es, pero creo que es Loren Pero me parece que tiene buen flow Y la lírica está bien Me hace si me los llevo de cajón El maestro de la ceremonia grita Endemoniado, así lo explica El demonio de la ceremonia grita Maestro en el trono, gobierna la métrica El maestro de la ceremonia grita Endemoniado, así lo explica El demonio de la ceremonia grita Maestro en el trono, gobierna la métrica Las personas de mi especie deberían ser prohibidas Las verdades de mi boca muchas veces suenan suicidas No te las olvidas, como esas corridas Las echáis de menos que os dejaron las cocidas Digo, mueve bien, haz camino y anda Es lo que te lleves aunque viajes en un panda De banda a banda, no eres tú, sino el ciego el que te manda Anda, mi dot anda y vuelvo de parranda Soy de mente blanda, por golpe de baranda Me agarro a tu cuello con complejo de bufanda Pero bueno, mis letras contienen Quiero seno, quiero seno con veneno Para mi el EP de estreno El premio ha sido hacerlo y cocerlo Yo sonido, lo que venga poco importa Si rendido en el delito Solo a veces me puedes ver ausente No es que esté en la parra Me domina el inconsciente El maestro de la ceremonia grita Endemoniado, así lo explica El demonio de la ceremonia grita Maestro en el trono, gobierna la métrica El maestro de la ceremonia grita Pa, amigo, que tema está haciendo este Este del rapero, no lo conozco, creo Creo que no es CPU, creo Porque yo he escuchado el tema de CPU y no suena Creo que sería Loren Pero me está gustando muchísimo ese tipo Endemoniado, así lo explica El demonio de la ceremonia grita Maestro en el trono, gobierna la métrica ¿Qué pasó? El maestro de la ceremonia grita ¿Quién tiene la técnica y que gobierna la métrica? ¿Quién os mastica y trae la mierda más rica y menos cítrica? Os traigo rap de fábrica Indícame a la chica y enseguida pongo el medio pa' sacrificar Soy como un diablo Condenado a usar vocablos pa' contaros lo que llevo dentro Hablo de hacer esto bien, prueban otro intento Lento, te veo el acento Se te ve cansado, men, te falta el aliento Viento, quien todo lo quiere, se queda sin nada ¿Y a quién se acuesta con críos? Le mojan su almohada Excusas de aficionada, aquí no calan, flipada La vas y lo cascas Y se lo cuentas a parada Pero a mí no Porque os fulmino Pringaos os ilumino Porque me dais asco Y como vos no me imagino Vine a machacar con Loren Condecoren a estos tres Y no nos lloren Porque puede que estos tres se los devoren Primero en un segundo Mi micro y yo te dejamos Tercero en mi cuarto Soy ese quinto elemento Siempre certero Con un sexto sentido Escribo y vuelo Me elevo hasta alcanzar El séptimo cielo Para después bajar de nuevo El octavo pasajero Desde su morada Observa este mundo Que no ve No sé si aún queda Gente cuerda Un décimo de la once Quizás me resuelva algo Pero mi bronce Es el rap Descargo con pasta O si no yo me valgo Exiles hechizo Y enloquecen Cuando las doce campanadas Cesen Yo volveré a mi martes Trece Catorce años en esto Maestro Aunque a veces Voy topuesto Hasta con un ciego Del quince Te doy el texto Lo sabéis Desde mis dieciséis Este demonio me posee Y es fácil que yo os golpee Donde estéis Porque la fiera sigue suelta Y la rige una mano experta Que a quien me rete Le doy diecisiete vueltas No hay duda Pa, amigo Que buenísimo, logo Que buenísimo Prohibida la venta Para menores de dieciocho Así es la mierda Que derrocho cruda y gris Y tras la décimo Novena sinfonía Aún me seguís ¿Estáis locos? Uno contra veinte MC Si me sabe a poco Pa, ven Pa, la está rompiendo Hasta que pierda veintiún gramos Os dejaré en la cuneta Veintidós disparos de metralleta Para aquel que no respeta No llevo el veintitrés En mi camiseta Pero no sudo Veinticuatro horas al día De hip hop En estado puro El maestro de la ceremonia grita Endemoniado Así lo explica El demonio de la ceremonia grita Maestro en el trono Gobierna la métrica El maestro de la ceremonia grita Endemoniado Así lo explica El demonio de la ceremonia grita Maestro en el trono Gobierna la métrica El hip hop lo ha sido todo Y por todo estoy luchando Contra viento y marea Caminando voy sin rumbo Sentimiento profundo Me cago en todo el mundo En mis orejas grandes Y también en las de dombo El tanga y el gallumbo Me invitaron a su boda Condición indispensable Poner mi rap de moda Al final me quedé en casa Comiéndome la bola En el sofá y a la bartola Bebiéndome whisky con soda Ladrón de guante blanco Manco He perdido los papeles Los que compron al estanco Del barranco del tranco Me contaron mil historias Historias de una madre Con nostalgia en su memoria Patalas los he visto Bisbales, bustamantes y chenoas Son buenas mascotas Como mi perrita Noah Me lanzo por la proa De un barco ya sin dueño Poetas o carpetas Vuestro estilo me da sueño Sueño El maestro de la ceremonia grita Endemoniado Así lo explica El demonio de la ceremonia grita Maestro en el trono Gobierno a la métrica El maestro de la ceremonia grita Endemoniado Así lo explica El demonio de la ceremonia grita Maestro en el trono Gobierno a la métrica El maestro de la ceremonia grita Endemoniado Se ha quedado solo WTF 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 Bueno gente Buen tema para terminar De verdad Los rey froté Buen tema Y la verdad Muy muy bueno Me sorprendieron Los tres Igual Nach Ya me lo esperaba Era muy bueno Ese tipo ZPU Lo conozco muy poco El que más me sorprendió Fue Loren Porque no lo conocía para nada Y estuvo a la altura Del tema Me gustó muchísimo De verdad Muy muy buen tema I gustó mucho La X